Les tengo mierda, les tengo una fantasía cumplida, les tengo una fantasía cumplida, Pandrocoin casi, casi, está bastante cerca de ser un Pandrocoin, está bastante cerca, les tengo mierda de lado, ¡eh! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¿Oye! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Qué pasó aquí? ¡Jejeje! Les tengo aquí, ya lo vieron, algunos lo vieron, otros no. Oye, les tengo el sueño de Dudeu cumplido, mira Dudeu, ahora sí me quieres profanar. ¡Jejeje! 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 I don't know. I don't know. Voy a configurar cositas. Voy a configurar cositas a ver que se puede hacer con esto. I don't know. Pero se hizo ganas, ¿eh? Se hizo ganas el Pandro coin. ¡Jejeje! 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 ¡Iii! Se hizo ganas. Dejame ponerlo en la pestaña de comunidad. Vamos a ponerlo en la pestaña de comunidad para ver que dice la gente. Vamos a ponerlo en la pestaña de comunidad para ver que dice la gente. Vamos a hacer una pestañita de comunidad aquí. Imagen y vamos a arrastrar Esta mierder hasta aquí Hasta aquí Se hizo Canon Me volví Vaporeon Ugu Ugu Increíble Vamos a ver Cuando se acaba el streaming Vamos a ir ahí a leer los comentarios Lo último que vamos a hacer va a ser leer los comentarios A Vaporeon, a ver que dice la gente Sábado de Wachipolchi, si soy Déjame ponerle así, déjame ponerle así Sábado de Wachipolchi Sí Lo sé Lo sé, se hizo Canon Se hizo Canon, ahora soy un Vaporeon ¡Ay! Ahora sí me amas Aralín Dime que me amas ahora Aralín Dime que me quieres ahora que soy furro igual que tú Dime que me quieres ahora que soy furro Igual que tú, increíble Increíble Así podré tener la aceptación de mi ama Aralín Impresionante Por cierto Hay otro furro en el canal Se sumó otro furro al canal Este es el mejor día del año Hay otro furro en el canal que es un tigre Tiene un avatar de un tigre El otro furro del canal Pero el chamaco es Es pro Venezuela Pero pro Venezuela en plan pro Maduro, ¿sabes? Cada vez que hablo de Maduro El tipo está ahí No falla A ver Este video a lo mejor es un poco más nuevo Pero el chamaco Está en bastantes videos Hay uno por acá hablando de Maduro En el que el chamaco fue y comentó Fue aquí Puede ser aquí A ver A ver el chamaco Este tigre Este tigrecito Es un chamaco que tiene un tigre Míralo aquí Míralo aquí Muchachos Mira esto Que el chamaco es El chamaco es Comunista Como el solo Matute de Tiger Se llama Dice Y otra cosa Pandro Toda esa gente que fue entrevistada Por agentes de la CIA No son ciudadanos venezolanos Obviamente la gente en Venezuela Está viviendo muy bien Y con muy poco dinero Está disfrutando de las bondades Del comunismo y socialismo Latinoamericano Igual que en Cuba Tienen el mejor sistema de salud del mundo Tú vienes de ahí ¿Recuerdas? Y yo dije No, él tiene que estar bromeando El tipo está bromeando Tiene que estar bromeando Y digo Bro, en serio Estoy esperando el momento En que digas que es bait Y viene Aralín y dice Cállate No sé si me está diciendo Cállate a mí O a él No lo sé No lo sé No lo sé Y por acá Ah, mira, 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 mira Viene Aralín Buah, se conocen, bro Bro, se conocen, bro Espérate, se conocen Se conocen Chocaron Chocaron Una fuerza Una fuerza Una fuerza indetenible Chocan con un muro inamovible Esto es impresionante La batalla de la esquizofrenia Dice por acá Es Matute de Tiger Es real Tómenme una foto con él Matute dice que es no binario Y comienza a golpearla Oh, no, hermano Están roleando Ese man Es peor que Están roleando Están roleando Dice uno por acá A Aralín me cuqueó Me cuquearon Atiéndeme Seguimos Dice Y salúdame, porfa Hoy es mi cumpleaños Hugo Y dice Felicidades Supongo Y dice O Cami Este es Cami Dice Amaralín ha hablado Viene Matute Gracias Ahora ponte a leer Que te hace falta Hugo ¿Qué? Dice Mejor termino de ver Equestria Gears ¿Qué cosa es Equestria Gears? ¿Qué es esto? Espérate, espérate, espérate Lo voy a buscar Pero fuera de cámara Que esto tiene pinta De que es Esto tiene pinta De que esto es La masacre Ah, ya Es My Little Pony Ah, esto son cosas De My Little Pony Equestria Gears Hay una serie De personas En la que Desfurricificaron A la My Little Pony Dios mío Mejor termino de ver Equestria Gears Que me falta Solo una película Y dos especiales Me parecen más productivos Que leerme Al huevón de Marx Bueno Esta tipa por lo menos A 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 Me gusta Me gusta Ay Dale a Matute De Tiger Dice Dice Oye A mi me encanta My Little Pony Y Equestria Gears Hasta tengo un peluche De Shining Armor Y Flutter B En mi cuarto Shining Armor Como armadura brillante Y Flutter B Flutter She No se que es esto No lo voy a buscar En serio Dice También tengo Un Flutter She Y uno de Twilight Supongo que son Las burras esas Son las potrancas De My Little Pony A Maralin Cabrón No busque No lo voy a hacer Son fan del cake Que cosa es el cake No se que es eso Dice Y yo pongo No binario Furro y marxista XD Carabelito Cada vez que Cada vez que Que ponga la carabela Ustedes se imaginan esto Cada vez que yo pongo La carabela Es esto lo que quiero transmitir Bien Cada vez que Cada vez que yo ponga La carabela Es eso Bueno Un youtuber Que habla de Bodrio Hotel Y geluda Y vengo por acá Y dice Espera No había My Little Pony Un episodio Sobre un pony comunista Y dice Starlight Glimmer De verdad que no entiendo Los códigos En los que hablan Esta gente A mi ya La generación Z Y furros De mierda Me están superando Me están superando Y por acá viene Matute Detail De nuevo Ay mi madre Matute Detail De nuevo Y dice La democracia en Venezuela Hay que respetarla Hay que respetarla La voluntad popular Si en las elecciones Cano Maduro Es el nuevo presidente De la grandiosa República Bolivariana De Venezuela Una oda A la democracia Seguimos Democracia ¿Cuál democracia? A la vez El diver No sé qué democracia Bueno Y dice por acá Dice uno XDD dice Quizás sí Quizás no Solo sé que me reí En este video Por la cantidad De pendejadas Que vi en el video Sí Escribo así Porque YouTube Borra comentarios Es increíble Que uno hable De fascismo De dictadura Sin saber Que está defendiendo A que iba a lo que Está hablando de mí Es de la leyenda Tiene todos los cabos En canal Está hablando de mí Este chamaco No sé si está hablando De mí O del chamaco Al que yo reaccioné Dice Quizás sí Quizás no Solo sé que me reí En este video Por la cantidad De pendejadas Que vi en el video Sí Escribo así Porque YouTube Borra comentarios Es increíble Que uno hable De fascismo Y dictadura Sin saber Que está defendiendo A que iba a este chamaco Que está atacando El fascismo Y dictadura Y está defendiendo Maduro Quiero pensar Que es eso Quiero pensar Que es eso Si no No me lo explico Quintan el Nintendo Los polos indígenas Sí La verdad es que sí También tengo por acá A ver Aquí en China Aquí tiene que haber hablado Uno de los dos O Alalín O Matutete Tiger Tienen que haber hablado Uno de los dos Tiene que haber hablado aquí Porque vamos Esto es canon Míralo aquí Hombre Hombre Dice Tranquilo Pronto estarás igual o peor Con música evangélica De fondo Y viene uno por acá Fuente La esquizofrenia Dice Pando criticando La comunidad Por la falta de libertad Mientras apoya A cristofascistas evangélicos Amigo Cristofascistas Yo entendía Criptofascistas Yo entendí Criptofascistas ¿Qué es esto? ¿Te van a vender Bitcoin de judíos O cómo? Y es Cristofascista Cajones Ya caí Espera que El sacra Criptofascista Vale 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 Ahora tiene sentido Acabo de caer Criptofascista Si soy yo Yo también Dice Apoya a Trump Trump no es uno Pero su administración Está llena de ellos Pan pan Son 70 locos ¿Qué rabia me estás diciendo? Ahora Aquí Esta gente se mete En unas esquizofrenias Aquí súper locas No 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 Tranquilo 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 Tire Qué tiempo Acá Si me río Pierdo dinero Fraude A ver Aquí tiene que estar También Matuta de Tiger O Aralín Uno No falla No falla Mírala aquí Deja que tú UTVH Deja que tú UTVH Se enteren De que Trump Quiere ser un dictador XD Dice Uf La ama Aralín Cásese conmigo La gente Está orando A Aralín Me encanta Me encanta Los memes del carajo Me encantan Y aquí Aquí fue cuando hablé de ella A ver cómo se tomó Porque no me acuerdo De cómo se tomó El canal Le dediqué un video Enter a la ama Aralín Y no sé aquí Cómo se lo tomó A ver Pan 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 Dice Dice No importa que Trump Día que no está vinculado Hay gente en su círculo Metida en eso Mucha gente Bótata en serio Por favor Díganme que Matuta de Tiger Es un troll Hay Dios Hay Dios Se encontraron Dice uno A sus órdenes Amaralín Su palabras son Piedra mi reina Dice A sus órdenes Amaralín Mi gran señora La emperatriz de la verdad Dejen en paz a la ama Aralín Le digo yo Dice Mi Dios atador Y te amo Te apoyo En tu lucha Contra el capitalismo El apoyo Anticapitalismo Es mentira Pero el amor es real Está bueno Entre tus brazos Entre mis brazos Entre las blandas sábanas Entre la noche Tiernos Solos feroces Entre la sombra Entre las horas Entre un antes Y un después Le dice Está bueno Viene Matute de Tiger Y le responde Yo no soy un troll No, pero es un furro Así es como yo pienso Me apena Que no me crean Yo sabía que este canal Se practicaba la discriminación Que triste Dice que lo discriminamos Dice que lo discriminamos En fin A ver Naked Six ¿Qué fue esto Que me mandaste por acá? Fú Vamos a leer Contexto del mensaje Primero Pandro Dile a los que entren Al disco Los que vean pasar Si no leen Las reglas Y al disco Muéstrenlo en la pantalla Y si no leen Van a pasar esto Sí Léanse las reglas Del disco Banda Que si no Les van a meter Las manos Dice por acá Qué triste Que se le discrimina Pobre furro Comunista De mierda Me cago en su puta Vida Dice Yo no practico Ninguna discriminación A menos que sea Jodido Yo no practico Ninguna discriminación A menos que sea Jodido Déjame ponerle Déjame ponerle Déjame ponerle Vamos a provocar A la Amaralín Vamos a provocar A la Amaralín Con la danza judía Eh Le voy a hacer Una pregunta Mi compa Te voy a hacer Una pregunta A la Amaralín ¿Usted es tanto pedo Me dejaría circuncidarlo O vamos a imaginarnos Hombre Gracias por la suscripción Mi rey Anzar Bajo uno Le ha regalado Unas suscripciones A la comunidad Me voy a quedar Sin voz De tanto gritar Para que nos estreme Gracias por la suscripción Mi rey Toma cerdo Y adiós Voy a trabajar Bye usted Y chambé Mi rey No se preocupe El siguiente caso Nosotros lo mismo No se preocupe Un tonallancito Sin desayunar Mi compa Me dejaría hacer Túneles bajo la ciudad Para esconder niños Con pita O Digamos que se tomó Un seisito De modelo Con los plebes Es viernes Y pues el cuerpo Lo sabe Mi compa Me dejaría subvertir Al país Al país que me hospeda Hasta dejarlo seco Como el buen parásito Que me he vuelto A través de los siglos Mi compita Esa es Aralín La que está hablando De otra Si anduviera Medio mareadón Mi compa Ya no por el alcohol Sino por el flúor Que le pongo al agua Que bebe todos los días ¿Me dejaría esclavizarlo Acá de cabrones Mi compa? Ay no voy a leer eso En bojata Kevin ni en pedo Dice Yo no practico Ninguna discriminación A menos que Evangélico Hindu o musulmán Mi compa El menos antisemita Fuera de eso Para mí Me recuerda Me recuerda A los dominicanos Hablando Dice Yo no discrimino A nadie A ningún ser humano Excepto A los Está bien Está bueno Dice por acá Matuto te tagge Dice Yo no dije Que discriminas El canal Y los seguidores Discriminan A los Al Hacer el que Este tipo No puede ser Es que tiene Todos los tics De la maldad Dice Yo no dije Que discriminas El canal Y los seguidores Discriminan A les oprimir Me da un poco De pena Que no respeten A los refugiados Y personas En situaciones De vulnerabilidad Ah cabrón El tipo Que defiende La dictadura De Venezuela El tipo Que dice Que los venezolanos Viven de puta madre Y los cubanos También Está criticándome A mí De no respetar A los refugiados Y personas En situaciones De vulnerabilidad Ah cabrón Ah mira Que gracioso Dice Hola Airalín Saludos X de Feliz Viernes Bueno dice Creo que sabes Que no es base Lo de Tiger Es que no es base Ya me di cuenta Terrible Pero entonces Por un lado Son amigos Por otro Se tiran Dice que es un troll Después se ponen A hablar de My Little Pony No entiendo nada Dice Airalín No Ahora es Una burra De Colón Bueno en fin Es muy raro Es muy raro Lo de Lo de esta pareja La verdad es que es una trama Que me interesa Es una trama Que me gusta bastante Y que voy a seguir Y cada vez que vea Actualizaciones Voy a venir Les voy a dar Lo nuevo que ha surgido Aquí Respecto a las diferentes Actualizaciones Hola pajero cubano Que tal rico Colón Mi rey Se bienvenido Que se cuenta Mi rey Que se cuenta Eres feliz No eres feliz No lo sé Pero aún así Estoy yo aquí Para intentar Que lo seas Es la novela Duca Es que es muy buena